Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En la región del norte de nuestro país, tanto el NEA como el NOA, ambiente en los próximos días con tiempo cálido, viento moderado del sector norte con ráfagas entre 30 y 40 kilómetros por hora, pero a su vez estos impulsos de aire frío que generará en forma circunstancial un leve descenso de la temperatura. Buenas condiciones del tiempo, pero a partir de casi del 9 al 11 de noviembre próximo y después terminando la primera quincena de noviembre, se regenerará tormenta de chaparrones de valida intensidad con caída de granizo, tanto en el sector de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones como así también algunas lluvias, chaparrones y algunos temporales de 48 horas sobre el sector de Salta, Tucumán y Jujuy. Las perspectivas climáticas es de que las condiciones del tiempo, a partir de los últimos días de esta primera quincena de noviembre, se reflejará ambiente húmedo e inestable con milimetrajes promedio al 30 al 50% del valor de este medio de noviembre entre 40, 30 y hasta 50 milímetros. A partir de la segunda quincena de noviembre tendremos irrupción de aire húmedo, más importante, con ocurrencia de tormentas, algunas de valida intensidad, especialmente sobre el sector del NEA, parte del centro norte y noroeste de nuestro país.